yo quería hacer el aplauso hazlo otra vez estuvo mejor que el mío wow, estuvo increíble ahora quiero aplaudir dale, dale y eso fue todo chao, gracias no traemos más nada a la mesa ya, eso es todo lo que podemos ofrecerles ¿qué palabra es peor? no sí no no ¿les pregunto o no les pregunto? nos estamos preparando mentalmente ustedes me avisan cuando se sientan listos que mencionamos hace rato me voy a morir yo te voy a decir algo si alguien que nunca va a decir un diminutivo soy yo y estamos claras ok repite el diminutivo no no, no, no lo hagas no lo hagas muy bien, aprendiste dijimos que te íbamos a votar del podcast y lo volvías a decir it was a test you passed concha de mango ¿me van a dejar de hacer la pregunta? sí lo dejo para mañana lánzala estamos súper distraigados estamos malísimos ¿qué palabra es peor? ¿senos o mamas? mamas la palabra mamas es horrorosa sí, o sea ambas son horrorosas estamos completamente de acuerdo queda un poco ponchada estoy afectada con ambas sí debería afectar yo respondí para mí fue inmediato 100% ¿tú dijiste cuál, Andrea? mamas mamas 100% es la peor palabra yo tengo una disertación al respecto entonces primero voy a dejar que ustedes voten yo creo que yo voy a votar por senos vas a votar por senos les voy a explicar por qué Racha está en lo correcto gracias por eso eres mi favorita yo me voy a ir mentira Andrea yo les voy a explicar ok, ok mi lenguaje es words of affirmation y no me siento very afirmated you should not be afirmated ok porque dijiste lo incorrecto cuando ustedes pasan mucho tiempo en el área médica con lo que concierne a las lolas 10 lolas, buena palabra sí, lolas es excelente todo es mamario todo es una mamografía todo es mamas es terrible estoy completamente de acuerdo que es terrible pero imagínate que tu doctor te diga ahora vamos a examinar tus senos no sabes cómo me importaría mucho menos que mamas vomito vomito de consultorio si mi doctor me dijera voy a examinar tus mamas creo que me desmayo o sea, no es mucho mejor I can bust tipo inmediato tu disertación no estoy teniendo reacciones físicas a esta conversación no está contribuyendo porque no puede estoy tensa mándenos por DM cuál es peor literalmente y todas las razones por las que yo tengo razón gracias y todas las razones por las que Andri no tiene nada de razón eh, hablando de mamas hablando de lolas ay ya, pero por qué quiero dedicarme yo a este episodio y las invito si quieren hacer lo mismo a tratar de decir cuántas palabras cuántos sinónimos se les vengan a la cabeza para tetas tetas ok, aquí va la pregunta que les quiero hacer wow ¿creen que algún día los cocos estén eso no me la veía venir en lo absoluto ay, estoy súper mal no sé ni dónde íbamos con esto no quiero ir a ningún lado con ustedes después de esa palabra ¿vuelvo a intentar o no me dejan? no me dejan ok, ok aquí va no les voy a dar una más suave para poder hacer para poder get through the question gracias ¿creen que algún día los melones estén o sea que toca después las piñas cuéntame ¿qué otra fruta necesitamos? las pechugas coxa le quería dejar pechugas para más adelante la puedes re-usar reduce re-use cortemos esta parte sin duda esta parte va ¿creen que algún día tengamos la madurez de tener esta conversación? porque siento que no no sé dale dale con todo ¿creen que algún día las tetas estén normalizadas? ¿a qué te refieres con normalizadas Free? o sea que tú puedas aquí en Miami donde nosotros residimos ir a una playa que no sea esa específica playa nudista topless bueno justo te iba a decir existen playas específicamente en Miami por eso no que sea un sitio específico sino que como igual que hacen los hombres están en la playa y hace calor y se quitaron la camisa y se quedaron en si o que estés trotando estés trotando y te da calor y te quitan la camisa yo no vería esas amistetas trotando no exacto eso es por mí eso no es por más nadie un desgarro muscular te voy a decir la verdad es por muchas razones incluyendo a otra gente pero para mí es como les puedo decir algo que me di cuenta hace poquito que yo hago no me he acordado ok voy a set the scene y me disculpo de antemano me encanta ok están en la ducha el pote de shampoo le queda tipo un octavo no le queda tanto o sea que tienen que batirlo yo me las agarro mientras bato ¿en serio? porque me rebotan y me duele entonces con una mano me las estoy agarrando y con otra estoy batiendo el pote de shampoo son talla B o sea no es no son tan grandes audiencia no se imaginan una porno ¿me entiendes? es tema que se suponía que le iba a hacer serio a ver las tifas son tremendo pero tanto dolor así como para agarrártela o sea no es que es una sufridera ¿no? pero no es chévere unos gritos en la ducha ¿ustedes cuando bajan las escaleras rápidas saben no sé si no estoy en sostén yo en verdad en general no tanto depende o sea si el sostén está haciendo el trabajo no me hace falta agarrármela si estoy que si saltando con un sports bra estoy chilling pero si no tengo sports bra no claro me pasaba en Caracas que en mi casa tenía escaleras era de dos pisos y pasaba full tiempo dentro de mi casa sin sostén porque estás que sin pijama o whatever bajando las escaleras normal no pero si te estás echando una corridita uno se las sostiene sí 100% volviendo a la pregunta o sea siento que la pregunta es pueden estar las pechugas pueden estar normalizadas no escupas el agua no lo hagas que es agradable en serio pueden ser normalizadas o pueden ser como no sé cómo decir esta palabra en español pero desexualized o sea porque creo que para entre comillas normalizarlas las tetas son normales nadie ve una teta y dice como tiene teta exacto sí creo que ese punto de ver como que no siento que no sea normal una teta sí una es un poco un poco menos normal no sé si sea normal distinto 50% menos normal un par un par disculpen déjenme corregirme pero aquí uno no puede decir una vaina no sé un par un par de chichis claro fri cuántas llevas podemos contar no sé pero va ganando siete maneras distintas no sé pero es una competencia y tú vas perdiendo y fri está ganando yo estoy como en el medio no no pero creo que se me están acabando ya yo dije piñas tú estás perdiend perdiendísima súper perdiendo puntos negativos bueno ese no era mi punto los pechugos el punto mi punto necesito ayuda I need emotional support después de esta conversación siempre desexualized y normalized totalmente distinto ¿o no? creo que no es normalized creo que en este contexto nos referimos a lo mismo que es que estén obviamente es normal que estén pegadas a tu pecho pero no es normal que estén out in the open porque están sexualized that's what makes them not normal claro entiendo lo que dices normalizar las tetas de la manera que están las de los hombres por decirlo así siento que va de la mano con desexualizing las tetas de las mujeres están tienen una connotación full más sexual que los las tetillas de los hombres y es o sea como que tienen la misma connotación que es como que lo voy a poner en el contexto más fácil te imaginas una piscina en la que un cumpleaños a unos niñitos todos los papás están sin camisas y de la nada llegas y todas las mamás también están sin camisas y no están sin nada están en tetas eso es un mundo claro o vaya para mí en este momento en la mentalidad en la que vivimos para mí eso es equivalente a que tú llegues y todos los hombres estén sin pantalones y sin interiores o sea es lo mismo es un big no no tengo una pregunta ¿por qué fuiste a una fiesta de cumpleaños de niños? porque es importante porque en las fiestas de cumpleaños de los niños los papás están sin camisa sí está totalmente eso es totalmente normal les voy a decir algo a mí personalmente eso también me incomoda un pelín a mí los pezones no son lo mismo iba justo a decir algo que a mí me pasaba a veces que iba a casa de amigas y si el papá estaba sin camisa era como porque ya va rarito pero la vez chill porque yo sabía que es algo que es normal claro tú sabes en tu cabeza que es algo que tienes que aceptar no quiere decir que no hayas tenido un body reaction ahora imagínense el mismo escenario entra en la casa de amigas pero su mamá me recibe en tetas es lo que digo como que a mí me cuesta fully imaginar ya va tengo dos lados de mí un lado dice es lo que quiero tipo sí quiero que llegamos a un punto no necesariamente tan extremo pero que por lo menos tipo si yo tengo una camisa que es scissor y se me ven las tetas atrás de la camisa no sea algo to be ashamed es algo tipo chill yo me puse esta camisa sabiendo que se me van a ver las tetas y eso fue una decisión like a fashion choice y nadie me está mirando extra por eso o sea entiendes que sea como capaz hasta ese punto me lo puedo maybe imaginar pero me cuesta full llegar a pensar que como que vamos a llegar al punto en que las tetas de las mujeres sean equivalentes o sea o estén puestas como en la misma balanza con las de los hombres las tetillas de los hombres o los pezones de los hombres en verdad tenemos cinco años detesto la palabra necesitamos un genónimo la estoy pasando súper mal siento que estamos en clases de salud que cada vez que decían y que pene un condón y todo el mundo se ponía rojo no sé si se dan cuenta que el trateful es no decir pene hace un rato y cuando los hombres están sin pantalones y sin interior no hay quien pene porque se le ven los pipirichos pipichos eso es un debate más grande pipiricho o piripicho pipiricho deberíamos cerrar este podcast ¿verdad? estamos arrancando todo esto abolish todo de vuelta al cumpleaños de los niñitos no en serio en serio en serio yo una vez ok yo tengo una anécdota yo una vez fui a una fiesta yo estuve a una pasantía cuando estaba en Austin y fue una fiesta con una chama que era mi roommate que era mayor que yo yo tenía en ese momento 21 ella tenía 35 ella estaba en el summer de su vida o sea su hija estaba en campamento ella estaba wilding en serio the time of her life fuimos a un house party a uno de sus amigos súper chévere la casa era demasiado cool tenía como que tenía una piscina rechísima en the back todo el mundo está tomando no sé qué yo voy para adentro en un momento todo el mundo dice como que vamos a la piscina yo no tenía traje de baño fui y le pedí a la persona que me preste una camisa llego a la piscina y todas las mujeres están en tetas wow en serio y yo no yo no sabía esto tampoco yo no participé o sea a mí me ya va es primera vez que puedes hablar de esto yo me mentalicé no yo me mentalicé fue en el momento yo dije yo tengo que normalizar esta situación porque estoy aquí pero a mí me parecía rarito quitarme la camisa en gran parte porque estoy en un committed relationship and there was guys there and I thought weird about it era más por eso que por otra cosa yo decía como que en verdad si me quito la camisa después me voy a sentir rarita cuando iba o sea como que no quiero en mi relación tener que tener como se carga encima tengo una pregunta la gente o sea todo el mundo estaba sin camisa o alguna gente nada más creo que era como el 85-90% ok y los por ejemplo los hombres así y las mujeres chill chill sí sí nadie está o sea a ver todo el mundo estaba mirando pero nadie no era rarito una chama me acuerdo perfecto de esto porque me acuerdo que tuve una conversación con una de las chamas que tenía las tetas no te estoy jodiendo perfectas y otra persona perfecta Andrés se la estaba buceando que te caga que te caga y otra persona le dijo como que necesito preguntarte si están operadas en serio y la chama y que no y me dijo como que mira las quieres tocar y yo digo yo estoy súper bien se las tocaste parecía una de esas menas parecía como The Sweetest Thing The Sweetest Thing ¿sabes qué me recuerda a eso? ¿te acuerdas de la serie que me enseñaste de Teenage Girls ¿cómo se llama la serie? College Life The Sex Life of College Girls ok esa serie hay una escena en la que las invitan a una fiesta a un nude party y me pareció muy interesante porque la amiga que invitó a las otras amigas que nunca había venido a un tipo de fiestas y le dice mira aquí tienes que actuar normal todo el mundo está en la misma página todo el mundo está no it's not a big deal pero don't stare porque eso lo hace como estás como rompiendo las reglas claro hacer lo normal fue full lo que pasó tipo estaba full normalizado todo el mundo la gente que estaba en tetas estaba en tetas toda la gente que no a mí me preguntaron en un momento como que no quieres y yo dije en verdad tipo me siento yo les dije la verdad les dije en verdad si fuera por mí capaz me lo chilería pero me siento rarita al respecto porque hay como gente que no conozco y como que no sé no sé cuál es la situación y en verdad yo lo pensé después y era como que qué raro que no era tanto por mí o sea capaz a mí me daba pena no me daba pena pero a mí me da guilt era como que era más como que coño siento que Iván no estaría tan como con eso porque en una whether es en pareja o no en pareja las tetas de una mujer son una cosa que you are kind of an intimate thing ¿entiendes? como que whether it's for functionality en términos de breastfeeding o sea we can go into that in a sec pero en términos de en pareja o no sé qué las mujeres no andan en tetas fuera del bedroom o si ya vives juntos bueno ya la mierda o le cocinas en tetas yo les hago una pregunta entonces ¿qué opinan de ese tema de como desexualizing tetas tetas yo digo teta sorry no soy original yo voy a decir seno solamente para la idioma ¿quieres que empiecen a decir mamas? quiero demasiado que no pero es que lo hiciste una cada vez que dicen seno yo pienso en coseno ay sí la matemática no mentira raspe matemática por eso me acuerdo el trauma pero en verdad ¿qué opinan? genuinamente no sé siento que no sé o sea ¿cuáles son como las consecuencias de que en este momento en la sociedad en la que nosotras vivimos esto como western world las tetas estén sexualized y también quizás empezar a definir qué significa desexualized por eso voy a googlear la palabra sacamos un desexualizing siento que ¿y tú Fri? ¿cómo te llamo? ¿de dónde eres? ¿te gusta el pan? de hecho sí ¿te gusta el baguette? ¿cuál pan te gusta? o sea a ver vamos a empezar a pensar ¿hay consecuencias buenas y malas de que las tetas en este momento estén sexualized? sí ok bueno que no te puedes quitar o sea en verdad en gran parte es que uno no te puedes quitar la camisa en público dos hay todo un tema consecuencias malas entonces sí negativas ajá no te perdón tienes razón consecuencias puede ser positiva o negativa pues que pregunta específicamente porque tú estabas haciendo research mala mía yo estaba en mi celular tú decís por eso qué responsable cuál fue la pregunta otra vez que si hay consecuencias positivas o negativas de que estén sexualized negativas es que hay como un tema de shame sobre que las mujeres o sea se les vean las tetas o se quiten la camisa en público como que el como la manera que se ve es si tú estás sin camisa es básicamente equivalente a que tú estés sin pantaleta o sea como que es casi que lo mismo no y a mí me ha pasado mucho que ponte yo no uso sostén no me gusta ya hice las pases con mi vida de eso no es para mí claro y si salgo a la calle y se me vean los pezones porque pasa muchísimo a menudo fíjate que te da risa la palabra pezones ya soy muy madura en verdad recibo comentarios de gente como que coño tienes feliz cumpleaños amo el término feliz cumpleaños hoy yo estoy hoy yo estoy muy ¿cómo se dice? cuando hablas mucho de los términos como lingüística hoy hablando lingüística sí, sí, sí siento que es importante que les dé lo de la definición sí, por favor yo full de embusca dale no la encontré en español así que la palabra debe no ser desexualizada ok, aquí viene la definición de desexualize to deprive of sexual characters or power to divest of sexual quality es decir literalmente quitarle a algo la cualidad que tiene que lo hace sexual that's it ok super simple entonces no es necesariamente llegar al punto que es normal pero es quitarle como que lo que sea que lo hace algo un objeto que tú asocias con sexo ok yo no sé si estoy a favor o en contra creo que depende mucho de la situación sí o sea ok ponte en un escenario sexual estás teniendo sexo con whoever para mí para mí es como que cool que me veas y que te guste en mí no 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 audiencia no es lo que parece para mí me gusta que me vean y que ven como que wow o sea me atraen tus tetas tetas tus lolas y si me dices otra cosa que no sea tetas y por cuidado no digas pechuga no digas melones wow racha esos cocos PSA PSA para todos los sexual partners de Ratch me lo suplico pero eso es como que me parece también cool que sea atractivo en la situación donde tiene que ser y eso y eso tiene una historia o sea no somos la primera cultura que lo ha hecho o sea nosotras mismas sabemos que en el judaísmo las mujeres casadas que ya están como entre comillas taken se tapan el pelo para nada más usarlo como libremente en frente de sus esposos porque es algo para ellos íntimo casi sexual y por un lado si lo ves desde afuera que la di ya estar todo el día con peluca con sombrero si eso no es lo tuyo como que lo ves desde afuera y es fácil de juzgar pero si lo estás viendo desde el punto de vista de Ratch que cool tener eso que es como más precious and you can bring into your relationship into your marriage y le da como spice si es algo que te da spice spice se me ocurre otra otra consecuencia negativa yo les voy a decir yo siento que soy más pro a desexualizing que contra aunque me cueste imaginármelo tipo siento que eso es importante no es como que yo veo un mundo súper fácil de llegar no tipo siento que es muy difícil porque incluso para nosotras que somos todas mujeres nosotras si yo llego a un lugar donde está una mujer en tetas yo digo como que bro esto caraja que chama tápate hoy en día siento que sería como que you go girl pero al mismo tiempo en mi cabeza sería como que ok ajá entonces soy más pro siento que hay más cosas que trae que a lo mejor no nos estamos dando cuenta por ejemplo gente que tiene las tetas más grandes porque la genética se las dio o porque decidió tener tetas más grandes automáticamente si te pones un vestido escotado te ves súper puta es vulgar es vulgar la palabra que estaba buscando era vulgar vulgar que es como que estar con las tetas estar con las tetas al aire es o incluso tener un escote bajo y tener las tetas grandes que es como que wow que vulgar y yo siento que ahí ahí va como really the root of the thing ¿no? que es como que ¿por qué yo tengo que ajustar mi cuerpo y lo que yo me pongo basado en lo que la cultura me dice porque si tengo las tetas más grandes entonces soy más vulgar o tengo más pronest a ser más puta sí no y es un challenge muy grande tenemos muchas amigas que porque tienen tetas más grandes es una lucha constante uno escoge ropa que no se le vean las tetas porque en verdad es como no, no quiero que uno le pregunta no quiero que sobresalga no quiero que se me note no quiero que se vea vulgar y es como wow simplemente porque tienes más tetas te ves vulgar por el hecho de existir de existir literalmente es porque existen y están ahí nos ha pasado mucho que si cuando somos cortejo de una boda y es el mismo vestido para todo el mundo hay gente que el vestido le cae bien y hay gente que se ve vulgar por punto o sea yo no soy vulgar simplemente las tetas están ahí en gran parte es por eso que yo siento que va a ser tan complicado llegar y ojo o sea sabemos que es una cosa que ha sucedido en el pasado things that used to be very sexualized en culturas o sea no sé en the western world pero que si en renaissance hoy en día en the renaissance hoy en día son mega chill o sea yo ahorita tengo unos pantalones capri y se me ven los tobillos y nadie está aquí gasping yo estoy gasping wow gracias de que vi tus tobillos pero ya va pero el periódico era causa de alar o sea la gente se alarmaba si veas los tobillos de una mujer y cabe decir que claro siempre está algo lo que está sexualized no estoy diciendo que los hombres no estén sexualized pero en este caso esto de que no puedes mostrarlo o no debes mostrarlo porque se ve vulgar y la sociedad como que no te deja hasta cierto punto y ojo estoy diciendo la sociedad no los hombres pero en general es hacia las mujeres o sea las mujeres no pueden mostrar el tobillo las mujeres o si lo mostraban con cierta funcionalidad o sea casi que tenía eso tenía una función o sea ahorita que existe el renacimiento y los corsets que hacían y los no sé cómo se dicen los te aplastaban los órganos además de aplastarte todos los órganos romperte las costillas y no permitirte respirar te sacaban unas buenas lolas unas mamas y además te ponías un bustle que te hacían sendo culo y así ibas a las fiestas a atraer hombres y esa era la idea como un pájaro como un pájaro literal no y también la otra cosa es ponerse a pensar que es que un hombre no tenga camisa no llama mucho la atención a menos que sus tetillas sean más parecidas a las tetas de una mujer o si está ripped bueno si está ripped obviamente no pero lo que tú dices es que tenga man boobs man boobs claro ahí es cuando la gente empieza a juzgar claro y eso es una razón un poco distinta creo o sea capaz no sé bueno that's not a sexual thing pero es más como el tema de pero es más fácil juzgar si parecen lolas es más fácil juzgar claro totalmente 100% pero lo otro volviendo también del otro lado esto es que o sea if it's a man who without a shirt es súper como atractivo women are also sexualized men ojo para ellos hasta donde tengo entendido it's a point of pride es como que soy un papi mírenme puede ser o puede no ser pero en general por temas de proporción y por temas de contexto histórico when men sexualize women puede ser peligroso when it's a power dynamic when women sexualize men es tipo mucho más tipo la estás partiendo felicidad hombre literal sí pues eso es lo que trae como la parte más turbia sí imbalanced yo creo claro y yo creo que también es por eso la gran la big reason por la que desexualizing boobs honestamente desexualizing women's bodies y hay como un power dynamic un poco jodido por lo que Ratch también dijo que es o sea es por dos razones uno porque puede ser peligroso pero dos yo creo que también hay como esta parte que estamos diciendo que hay como una una sensación de intimacy cuando tú dejas que alguien vea esta parte de tu cuerpo o sea es como que y that's the case for I guess let's call really genitals a menos de que sea en el caso de la mujer when you're giving birth que es como que bueno a person is coming out of me pero si hay como ok yes there's this intimacy pero lo que yo digo es como que I think desexualizing them en el sentido que puedas mostrarlas afuera no necesariamente debería quitar que there's a sexual thing in the bedroom bueno y para ese punto hay muchas partes del cuerpo que mucha gente considera por más que yo no quiera aceptarlo hay muchas partes del cuerpo que mucha gente considera sexual empezando por los pies y no por eso todo el mundo va a la playa en botas claro un poco de gente en la playa en traje baño y en ox y te dije mira quítate las zapatas a verte a ver no hagas eso no lo hagan no lo hagan te lo ruego incorrecto pero si es verdad o sea y va cambiando con respecto a las circunstancias culturales con respecto a a qué parte del mundo estás hay tobillos hay pelo hay cuellos hay patas y en este momento hay nariz hay boca hay nariz y boca y en este momento de la historia en la que vivimos tetas es there pero yo sí creo que puede cambiar mira yo creo que el punto para mí o sea para mí no es tanto como desexualizer en general sino como que cuando sea pertinente úsalo como un sexual tool no sé cómo decir sí un poco ¿me entiendes? úsalo a ese tool porque estás en el momento es adecuado o sea es como que ambas personas están en la misma página versus estás en la calle se me da el pezón no me ¿sabes? ya cool ya sí se me dan los pezones no tienes por qué stare claro no es el momento no es pertinente no es adecuado o hay una persona que está breastfeeding si te molesta de pana volteate o sea ¿cómo te explico? o como por ejemplo Instagram que tiene como regla como blanket rule para toda la aplicación si pones un pezón they ban it y yo tengo un cliente es un pezón de mujer claro de mujer yo tengo un cliente que es un producto que tiene mucho que ver con breastfeeding que le hacemos marketing y tenemos que estar súper pendientes del social media no vaya a ser que salga un pedazo de pezón porque entonces nos reportan la cuenta y brother estamos siendo súper educativas en la cuenta es una cuenta de breastfeeding donde las mamás vienen a educarse sobre best practices y no, no se puede también hay todo un movimiento por arte o sea porque mucha arte tiene gente desnuda y o tiene gente top less o lo que sea y en verdad se supone que han hecho un poquito de movimiento like forward en términos de social mire que como que si es deemed art en teoría no te lo deberían quitar ¿qué es deemed art? tipo si te dicen básicamente if someone flags it y tú dices como que no this is a piece of art o sea es una fotografía artística no es porn porque that's the other thing right it's not porn or it's not pornographic entonces teóricamente te la abrimos sí y bueno ya va si la vamos a abrir la abrimos sin duda será siento que pornografía desde sus inicios es como the hub of sexualizing women's bodies o sea objectifying women's bodies sí y ya va y muestra una cosa que es súper irreal es que es tan irreal todo es irreal like people like actually bleach parts of their bodies o sea women actually bleach parts of their bodies now porque the way that porn portrays portray portrays these things es como tan irreal que ahora es como que oh this is the image people have of it and mine is wrong entonces I need to sabes cambiarlo para que sea lo correcto entre comillas porque otherwise people are gonna find my genitals unattractive which is like what hay full estudios hay full estudios de gente que está de porcentaje de gente en depresión con problemas de body image gente que tiene problemas en sus relaciones en sus matrimonios a causa de porn just cause they give you the wrong idea just cause they make you think que deberías verte de una manera que no te tienes que ver en la realidad o sea there's vaginal reconstructive surgery que no tiene nada que ver con use there's a lot es mucho como se ve es estetic es por el prosciutto es por el prosciutto odio todo odio todo lo que ha salido a tu boca el día de hoy no quiero hablar más contigo pero pensé dije lo digo no lo digo no lo digo es ahora o nunca siento que hay full hoy en día hay full como shows en Netflix cosas como docu-series vainas así que están tratando de como formalizar un poco más esta educación que dicen como que mira everyone's watching television everyone's watching porn tenemos que empezar a así sea como metérselos por los laterales tenemos que empezar a educar a la gente de que the things you see in porn are not realistic not only like whatever the woman is going through or the man is going through pero también lo que ves tipo en sex education hay todo un episodio que una chamada hace unos cupcakes que todos tienen vulvas that look different and all vulvas are beautiful se les recomiendo tanto esa serie tenemos que hacer un episodio solo de sex education es tan necesaria quiero decir que de nada les insistí casi por tres meses que la vi andri nunca me la recomendó no ni idea yo la vi por free hoy estamos en compichada perdón andri me recomendó esa serie por tres años hasta que por fin la vi y se lo agradecí como por dos meses y sex education no nos está pagando pero sería increíble que sí siento que mi problema más grande volviendo al tema es que no es que la pornografía existe y que es irreal fine o sea si eso es lo que te sirve que te puedo decir me entiendes es toda una industria hay gente que people are making money hay people are making money hay pornografía ética cool el problema es que como todo lo demás está banned como en instagram no puedes ver personas normal personas normales pero si te puedes meter a ver pornografía completamente irreal eso es lo que genera todos estos problemas estas depresiones estos issues de body image y todas estas cosas que dices no tengo otro ejemplo enfrente mía claro you can't be naked in public sin ser vulgar entonces the only place where it's somewhat acceptable to be naked entre comillas on a screen es porn because people are going in they're expecting people to be naked pero toda esta gente ha hecho cosas con su cuerpo o está haciendo incluso durante like if they're doing whatever they're doing todo el acto es totalmente irreal y crea unas expectativas de body image de genital image de even about sex que son totalmente irreales and people don't have anywhere else to see it donde más está buscando la gente si es el único ejemplo que tenemos entonces eso es lo que nos vamos a basar ya ustedes me están diciendo que si a mí se me daña el fregadero y llamo a un plomero no me va a coger no entiendes no entiendes no entiendes no entiendes pero tú vas a ver tú vas a ver un bug crack tú vas a ver un bug crack tienes toda la razón que no va a estar buenísimo y no me va a estrellar contra la pared yo pensaba que eso era ley yo pensaba que eso no parte del servicio wait ¿qué? este es el el verdadero el verdadero el verdadero el verdadero señores llegamos llegamos ok les tengo una pregunta uy digamos que el mundo el día de mañana es ideal y free the nipple ganamos niñitas y ganamos bien ustedes se sentirían cómodas el resto de sus vidas si te están trotándoles de calor quitarse la camisa o sea se sentirían cómodas uniéndose al movimiento con sus propios cuerpos siento que sí pero me tomaría un tiempo pero también es una parte como de mi que dice como que si si nosotras que somos open minded to some degree al respecto no nos unimos no hay movimiento o sea el movimiento tiene que agarrar como no pero yo te estoy preguntando si ya llegamos no les estoy preguntando a ustedes sobre sus propios cuerpos quiero saber cuál es su nivel de comodidad en la vida de ir a un a un nudist beach veo que tú no veo que tú porque estás casada según entendí no pero eso es distinto o sea era una fiesta donde todo el mundo estaba tomando y habían como te estoy diciendo yo sé pero por si trajiste súper buen punto ¿y hace cuánto fue eso? tenía 21 ahorita tengo 26 bueno quizás ahorita está mucho más normal ahorita está mucho más normal pero también yo creo que yo he cambiado full de perspectiva con esto claramente como hemos demostrado somos mucho más maduras al respecto ser maduras pero yo 100% sí lo haría sí tú estarías en melones sí ya va y te hablo de que yo hace 5 o 6 años yo era muy self-conscious con mis tetas hasta cuando va creciendo uno se da cuenta como ¿por qué en verdad soy self-conscious? ¿sabes? cuando te vas exponiendo y vas como teniendo tus primeros encuentros sexuales y te das cuenta como que dude está en tu cabeza está bien todo está bien está en mi cabeza ¿entiendes? es como una cosa enorme preciosa que en verdad no lo es no, total es como virginities total entonces hoy en día puede que sí yo también creo que sí o sea es lo que digo para mí sí yo siento que estaría como si me dices mañana para ir a un nudist speech yo siento que lo haría chilling ¿entiendes? porque es un entorno en el que entre comillas está aceptado si me dices todo el mundo está montado en este bandwound ¿te montarías con ellos? también sí y si me dices ¿serías parte de las personas que tipo tratan de hacer que este movimiento como que arranque y tome también creo que yo trataría de hacer lo posible o sea, sí, sí, sí todo así sí a todo antes de yo dar mi opinión o sea, harías como en el episodio de esta serie que nos encanta The Bold Type la machista me lo está pensando que están pasando ellas son las tres protagonistas ay, son como full como nosotras están si no han visto The Bold Type es bueno, bueno me voy que pajúa como lo dije este están pasando por Central Park que hay como todo un movimiento de Free the Nipple y las tres se miran y es así como que bueno, ahora o nunca y se quitan las camisas se quitan los sostenes y caminan por Central Park ustedes dada la situación hoy lo harían sí y siento que además there's like an empowering thing about it porque claro lo hacen para demostrar que no debería importar y lo hacen en un lugar donde no las van a arrestar por hacerlo claro porque claro there's a safety concern y están rodeadas de gente que también lo estaban haciendo con ellas entonces el bigger safety concern que es tipo are people going to harass you claro is also not really on the table porque estás exacto estás rodeada de gente que te está apoyando en esto ahora es Free ¿cuál es tu opinión? a mí me costaría full 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 tan full que no dijiste ni full no dije full solo full full como ustedes dos bien saben y vienen conmigo yo me operé las tetas mis senos son recreados no vuelvas a decir senos por favor mis mamas no y por eso es que estoy tan acostumbrada a escuchar mamarias yo me hice una reducción mamaria no tengo implantes tengo son mías son 100% naturales 100% mías pero menos que antes porque ahora hay menos mamas yo era súper 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 self conscious con mis tetas antes súper o sea nada me podía poner traje de baño strapless porque sabía que eran los que menos se notaban no existe un traje de baño de triangulitos no existía en una pijamada estar sin sostén yo dormía con sostén wow que fuerte horrible horrible ahorita lo pienso me da dolor sientes que sabes en qué momento como que me empezó a cambiar eso cuando me operé la operación 2016 verano del 2016 de la noche a la mañana eso cambió por completo no por completo o sea mejoró claro si yo estaba en un 0% de comodidad ahora puedo estar más en un 70% o sea subió full ok ustedes me han visto o sea ciertas camisas que son como bodys yo te he visto en tetas en fact para empezar me han visto en tetas epa mami huge y segundo me han visto ponerme ciertas camisas que sé que se pueden poner sin sostén y que no va a ser grave y lo hago pero eso es huge para mí o sea yo todavía no le pelo las tetas a cualquiera no pero a mí sí y a Raj también síguenos pelando las tetas en este momento está pelando las tetas en este momento sí estamos todas desnudas en este momento deberíamos grabar un episodio en tetas vamos a no hacer eso no sé pero maybe we should have que nadie me la imagen agregar un poco de spy pero lo que te voy a decir Free es que eso es más como you're self conscious about it pero eso no significa que no estés a favor del movimiento a lo que iba para mí esto va a ser un ejemplo súper raro pero bear with me es como el aborto que yo esté a favor de que la gente tenga la capacidad de escoger no quiere decir que yo quiero abortar mañana solo quiere decir que yo no quiero que el gobierno un grupo de white men that are from the 18th century esté decidiendo lo que tú vas a hacer con tu cuerpo con tus tetas y con tu útero y con lo que tú quieras acá vas a traer un tema demasiado importante y yo también lo dije y no me di ni cuenta que lo habíamos tocado que hay un tema legal o sea si tú pelas las tetas en cualquier lugar you could get arrested it's public indecency claro yo tengo ganas de salir ahorita a pelar las tetas en la palmeto no hasta que no me salga a ti te encanta la palmeto siempre la palmeto yo pienso en la green card y quiero ir a pelar las tetas en la autopista vamos a ir la palmeto siempre me salga palmeto no hasta ese momento pero que yo no lo quiera hacer ahorita no quiere decir que yo no las voy a apoyar a ustedes el día que lo quieren ir a hacer y estoy súper a favor de que ustedes me vayan yo no voy a ir a hacer porras mientras ustedes y a lo mejor viéndolas a ustedes yo digo a la mierda y lo hago eso es lo que pasa en el episodio cada uno a su tiempo como que este tipo de movimientos no son de la noche a la mañana a todo el mundo dale vamos a pelar las tetas es como que efecto dominó 100% y por eso sí quería enfatizar no es que yo estoy aquí ahorita free the nipple que cool me quiero quitar la camisa yo sé que es un tema difícil y que tarda y que es un progreso poco a poco pero me parecería muy cool bueno ya existe obviamente el movimiento me parecería muy cool verlo en acción más cerca de nuestros alrededores me parece hipócrita a tu parte porque ahorita en esto me estás pelando una teta mientras yo decía todo eso me estaba subiendo la camisa sí y volviendo al tema de eso creo que en verdad parte del primer step mal que bien tiene un tema un poco que es legal o sea realmente tipo no es tan analizado por el entorno porque está sexualizado en porn porque Instagram no deja porque todas estas cosas pero tiene un tema que es literalmente si a mí me provocar y yo digo ya no me importa nada de esto yo quiero ser libre y ser feliz you could go to jail no es tan simple right to jail right to jail bueno yo digo que nos vayamos todos a Europa donde nada importa nada importa bueno muchas cosas importan pero las tetas no ahí voy a estar las espero basta ya pero mientras tanto podremos pedir a sonidos a la playa de mi vista sí vamos a no decir qué día y ya vamos a no avisar en el story obviamente yo no diría eso mañana nada nada mañana a las 10 ¿qué? 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 wait wait ¿qué? wait wait ¿qué? 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 Gracias.